La Progresiva Calzado para cada uno Cualquier canta calzado señores Cambio de zapato Cambio de zapato Cambio de zapato ¡Ey! ¡Ey! ¡Otro voluntario! Es el cariño del señor David Vilcapoma para sus ahijados De la banda La Progresiva de Huancayo Quiero me estaba ahí Para todos con igual Orquesta, banda y sonidos ¿Arabando? Bueno, por todos ustedes se van muy buenas tardes Muchísimas gracias ¿Sabes? Ya, que estás grabando ¿Qué? 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 ¿Sabes? Todas las personas que nos dirigimos La Biblia La Biblia La Biblia Y la Biblia Y la Biblia Y la Biblia Y la Biblia Para el amigo David Y la Biblia Y la Biblia La Biblia Y la Biblia Y siempre Tu banita La Progresiva Hasta la Biblia Y la Biblia Gracias Muchas gracias. Muchísimas gracias por tener toda la banda del sitio. Un pequeñito Javi Verde para su padrino. La vista ahora es porque sale cumpleaños. ¡Y nos cantamos! ¡ Vamos! Wow. ¡Gracias! 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 Queremos que a ver que sopla, ve la venita, que sopla la venita y que pruebe la tosta, ¿no es cierto? No, no puedo hablar. Atención a lo que está un poquito, papi, se viene Aurora Villacopa. ¡Agua, gallita! Ya, yo voy a agarrar lleva, nomás, yo voy a agarrar lleva, nomás. La mordillita, la mordillita, la mordillita... La mordillita al Patrón Santiago ¡Ahora una! ¡Pallao! ¡Ahora dos! ¡Ahora tres! ¡La mordillita, la mordillita! Gracias a Ana, por disciplinar. ¡Que viva el amor! ¡Feliz Sápio y Gatos en el Sur! ¡Besos! 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 ¡A las sáñez! ¡Vamos a hacer el escenario! ¡Auréla Vilcapoma! ¡A bailarita! ¡Oye te canta San Padrino! ¡Muy Puntas Padrino! ¡Arriba, arriba! ¡Hornancito por favor! ¡El micrófono para la artista! ¡Y lo bailamos! ¡Lo gozamos! ¡A la estilo de Aurela Vilcapoma! ¡A bailarita! ¡Gasta la semana de Sápio! ¡A bailarita! 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 ¡Gracias! 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 ¡Soy Iván Navarra, en el cielo, si te ha hablado, se pasaba por la capitanía, y dice... ¡Y orejas rojas de patenentadas, por favor a la gran mami! ¡Si no baila, se va a buscar otra! ¡Vamos, esta! ¡Mutá, ruana! ¡Baila la mami, adiós, 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 precioso! ¡En cintas, en cintas, bailamos, somos hombres! ¡Mañana, cuando te pierdas, te vas a llamar! ¡Que te compre, mami! ¡Que te toma, mami! ¡Que te coma, mami! ¡Que te coma, mami! ¡Qué es , te vas a llamar! ¡ taking the ido... ¡Gracias! 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 La vida que ahora llevo, en qué momento te he conocido, en qué momento, en qué momento me he equivocado, para llevar la vida que ahora llevo. En qué momento me he enamorado, precisamente así todavía, que no está fuerte, que ha venido, cara de suela con carita niña. En qué momento me he enamorado, precisamente así todavía, que no está fuerte, que ha venido, cara de suela con carita de ángel. Vamos, ahora, venga, Vilca Popa Ramírez. Si no hay, Luis Vilca Popa, que es la vida que le mire, Vilca Popa. Volta más, vamos, arriba, el brazo, los patos. ¡Que está el chingo bailando, bailando! ¡Que está el chingo bailando, bailando! ¡Que está el chingo bailando, bailando! ¡Qué está el chingo bailando, bailando! ¡Que está el chingo bailando, bailando! te olvidaré, así me arranqué el corazón, mis sufrimientos, todos mis labios, todo termina en este mundo, juro por Dios que te olvidaré, así tenga que arrancarme el corazón, pero te juro que de ti te olvidaré, un poquito más, vamos, con floristas de un cachín y a un oro de un capoma, vamos, vamos, a un oro de un capoma, canta y dice tres amores tuve en mi vida, yo lo trajo y ya lo he derrotado, porque no soy el juguete de nadie, para que se burlen de mi cariño, tres amores tuve en mi vida, yo lo trajo y ya lo he derrotado, porque no soy el juguete de nadie, para que se burlen de mi cariño, al primero por ser mentiroso, al segundo por ser traicionero, al tercero por ser mentiroso, en la puerta de su casa le dejado, al primero por ser mentiroso, al segundo por ser traicionero, Al tercero, por ser mantenido En la puerta de su casa de la escala ¡Arriba, mujeres! ¡Arriba, mujeres! ¡Arriba, mujeres! ¡Vamos! ¡Entre linda de chungos! ¡Bajo! ¡Vamos! ¡Efraín, Vintapuama, Salvatierra! ¡La familia Diaga! ¡La familia Rojas, eso! ¡Es amor, es tuve mi vida! ¡Que a los tres sociales he votado! ¡Porque no soy un juguete de nadie! ¡Para que se burlen de mi cariño! ¡Es amor, es tuve mi vida! ¡Que a los tres sociales he votado! ¡Porque no soy un juguete de nadie! ¡Para que se burlen de mi cariño! Al primero, por ser mentiroso Al segundo, por ser traicionero Al tercero, por ser mantenido En la puerta de su casa de la escala Al primero, por ser mentiroso Al segundo, por ser traicionero Al tercero, por ser mantenido En la puerta de su casa de la escala Bailando, gozando Bailando, gozando ¡Ahora sí, es así! ¡Ahora sí, es así! ¡Una vueltacita a las mujeres! ¡Una vueltacita a las mujeres! ¡Data la vuelta! ¡Data la vuelta! ¡Ahora sí, es así! ¡Ahora sí, es así! ¡Ahora sí, es así! ¡Todo que los hombres se creen ¡Es más bien! ¡Es así! ¡Es así! ¡Es así! ¡Bailando! ¡Que palomita mensajera! Entrébate de la careta Al destino de mi madre, al destino de mi padre Para que escucha mis mensajes y se sienta orgullosa Para que escucha mis mensajes y sepa cómo estoy ¡Que palomita mensajera! Entrébate de la careta Al destino de mi madre, al destino de mi padre Para que escucha mis mensajes y se sienta orgullosa Para que escucha mis mensajes y sepa cómo estoy ¡Vamos! ¡Te voy a abrir la boca! ¡Sin llorar! ¡Que limita ya! ¡Por el viejo cartón de mi madre! ¡Que palomita mensajera! ¡Que palomita mensajera! ¡Que palomita mensajera! Entrébate de la careta Al destino de mi madre, al destino de mi padre Para que escucha mis mensajes y se sienta orgullosa Para que escucha mis mensajes y sepa cómo estoy ¡Vamos! ¡Que palomita mensajera! Entrébate de la careta Al destino de mi madre, al destino de mi padre Para que escucha mis mensajes y se sienta orgullosa Para que escucha mis mensajes y sepa cómo estoy ¡Gracias la vida! ¡Para todos los residentes y sepa cómo tendero! ¡Ven la voz! ¡Para θα ir a la 민주! ¡Para клonkaち! ¡Mujeres! ¡Para gallona Dios la rica! ¡Va la verdad! ¡Va la verdad! ¡Va la verdad! ¡Va la verdad! ¡Buelve! ¡Lida Madrecita! ¡Que tus hijos te soñamos! ¡Buelve! ¡Buelve! ¡Lida Palomita! ¡Que tu nido te espera! ¡Buelve! ¡Lida Madrecita! ¡Que tus hijos te soñamos! ¡Buelve! ¡Lida Madrecita! ¡Que tus hijos te soñamos! ¡Lida Palomita Mensajera! ¡Llévate este mensaje! ¡El despedido de mis manos! ¡La Padrecita! ¡El despedido de la Paz! ¡El del hotel! ¡Rominado! ¡El del hotel, por favor! Y la iluminosa Rodrigo Abarco Lo cantamos En qué momento te conocí Atención, señores de local Por favor, iluminación al escenario Iluminación al local Busquese el escenario, por favor En qué momento te he conocido En qué momento En qué momento Me equivocaste Para llevar la vida que ahora llevo En qué momento te he conocido En qué momento En qué momento Me equivocaste Para llevar la vida que ahora llevo En qué momento Enamogado No se está mal, no se está mal Esa fuerza No se está mal, no se está mal No se está mal, no se está mal No se está mal, no se está mal En qué momento No se está mal, no se está mal, no se está mal No se está mal, no se está mal No se está mal, no se está mal En qué momento te he conocido En qué momento En qué momento En qué momento Para llevar la vida que ahora llevo En qué momento En qué momento Éste finalmente Esa fuerza No se está mal, no se está mal 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 ¡Arriba ustedes! ¡Arriba ustedes! ¡Arriba ustedes! ¡Gracias! ¡Aventamos! ¡Tampón está alcanzado! ¡Tampón está alcanzado! ¡Gracias que te den cariño! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vale con el taco! ¡Vale con la punta! ¡Vale con el taco! ¡Vale padrino! ¡Padrino Rodrigo Alarcón! A ver vasito padrino, a ver vasito, al que canta y al que toca se les deja la garganta, ¿sí o no? A ver vasito padrino, 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 a ver vasito padrino ¡Vamos! 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 ¡Vamos a un santiaguito de la zona para pedir más gracias a los nacionales y turistas de 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 los Muchaswuños Lasichas Que no jalan Que noation A ver, ¿dónde está? La gente libre del Barrio Surra A ver Barrio Surra Ay, ay, ay Ahí está Gracias, familia linda Gracias, gracias Mil gracias Vamos Henry Vilcapoma Nos Vilcapoma Con mucho cariño Gracias por este cariño A este nuevo talento Aurora Vilcapoma A balloita Y mi orquesta Folcloristas Internacionales de Guayucachi Ay, ay, ay ¡Oh! 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 Y el recuerdo en la calle venimosENE por antobel xture contra el Padillas replaced por la alegria para alegrar pese un abrazo ¡Gracias! 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 Gracias 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 Vuelta mami Hacia otra oportunidad Gracias Aurora, amiga Pompa A Bayeyita A las 2 6 3 Vamos a Bayeyita La tercera es la vencida. A la una, a las dos y a las tres. ¡Vota con fuerza! Ahí está la fábrica de zapato de Pianz Rundering. ¡Vota con fuerza! 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 ¡Vota! ¡Vota con fuerza! 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 La doctora Jaconi, tu nombre de mamá. María Cristina de Loalco, para ti no mi amiga, tu carácter siempre. Miren que te viene a tu cabina. Para la María Llega, con el señor Pancho, y otra mamá. Rosmén Silvi, la doctora... ...a la doctora Salta Cinta, arriba de tu carácter. La doctora Salta Cinta de Cajachino, Juan Pablo. Ahí están bailando, gozando juntamente con la señora... Salud especial a la familia Poco, Rojas, y felicitarle a la pareja por los padres de los hijos. Muchas gracias, felicidades. Salud especial a la familia Poco. Salud especial a la familia Poco, Rojas, y felicidad. Salud especial a la familia Poco, Rojas, y felicidad. Salud especial a la familia Poco, Rojas. Él se queda con la otra. ¡Poco! Salud especial a la familia Poco, Rojas. Salud especial a la familia Poco. Salud especial a la familia Poco, Rojas. Salud especial a la familia Poco. Salud especial a la familia Poco, Rojas. 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 ¡Esa mancha más al oro! ¡Eso! ¡Vamos, familia! ¡Con cariño para la familia Molina que está disfrutando de esta bonita fiesta del bautizo! ¡Ay, ay, ay! ¡Que ya avanza Cusco, tierra hermosa! ¡Esa es la familia Molina! ¡Vamos, chicas, vamos! ¡Ey, ey! ¡La familia Molina! ¡Eso, mi corazón! ¡Mi cariño mantendrá! ¡Cintura, cintura! ¡Vamos, baila la quillada! ¡Mira, a saber! ¡La cintura! ¡Ajá! ¡La cintura! ¡Mira! ¡Vuelta, vueltita! ¡Eso! ¡Vuelta, vueltita! ¡Eso! ¡Vuelta, vueltita! ¡Eso! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Gracias! 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 ¡Acá con la familia Carrió! ¡Con Chacapamba! ¡Susotros invitados! ¡Con Flor Sarraña! ¡Con Asuna Barretos! ¡Con Lalo Matos! con toda la familia eso los hombros de Chocatamba los hombros los hombros los hombros los hombros bailando, bailando todos a la cámara, todos bailando todos, 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 todosх Por acá, chicas, porque está pasando la desapercibida. Gracias, chicas. Siga bailando. Por acá, la familia va a salir. A ver. Siga bailando. El bailarín del grupo. Gracias. Salud, muchachos. Saludazo. Salud, salud. Chato, chato, chato. Baila, chato, baila, chato. A ver, el bailarín. Otro, otro. El ratador. Santiago, compadre. Vamos a Jápoles. Por ahí. La popa. ¡Vale, comadre! Vamos. Vamos. Patrón Santiago dice, no lastima nada a mi comadre. No lastima lo principal. Eso. Mi comadre, Carmen. Cintura, mami, cintura, mami, cintura, cadera, mami, cadera. La chica de Agua Bella. La chica de Agua Bella. Allá. Agua Bella. Mueve la cabeza que te mueve. Tía. Sabe, sal. Agua, chapa. Qué triste. ¡Gracias! 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 ¡A la lucha! ¡A la lucha! ¡A la lucha! ¡A la lucha! ¡Salud! para mentiras para mí no me quiere ¿Dónde está la gente, Cagachito? ¡Oye! ¡Oye! De la gente, ¡Antijuachilla! ¡Sí, te cumido! ¡No muerstre啦! ¡Al pego! ¡Al pego! ¡Ya besabas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias mamá! ¡Gracias Martín! ¡Gracias Martín! ¡Y bien! ¡Gracias Martín! ¡Papi! ¡Para Téodoro Icapoma con mucho cariño! ¡Lisa Camérez! ¡Papi! ¡Gracias Martín! ¡Gracias Martín! ¡Gracias Martín! Con todo cariño, para todos los visitantes. ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Desde La Quebrada! ¡Desde La Quebrada! ¡De la ruta más linda! ¡Gracias! ¡Pongo! ¡Ahí te pongo! ¡La que te pone! ¡Gracias! ¡Pongo! ¡Pongo! ¡Yo te pongo! ¡Pongo! ¡Pongo! ¡Yo te pongo! ¡Esta noche! ¡Yo te pongo! ¡Las chelas! ¡Yo te pongo! ¡Viva el tapón! ¡El escenario! ¡Liseta Borras! ¡Al escenario! ¡Dicen! ¡Al escenario! ¡Dicen! ¡A ver! ¡Está patiando! ¡Sí! ¡Ya vamos! ¡Mira! ¡Ves! ¡Ves! ¡Por eso dicen las maranas! ¡Siempre! ¡Abajo! ¡Arriba las mujeres! ¡A ver David! ¡A el escenario! ¡Papá! ¡A ver David! ¡A ver! ¡Papá! ¡Pagarás tu multa entonces! ¡Ay, ay! ¡Cantivo! ¡Pagá! ¡Sí, sí! ¡Ahorita! ¡Para en el escenario! ¡Ahorita en el escenario! ¡Papá! ¡Ya! ¡A ver! ¡A ver! ¡En el acto es la multa! ¡Nada es después! ¡A ver! ¡Vamos a bailar David! ¡Visita! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo bailan David y su esposa! ¡Liswet! ¡Vamos! ¡Vamos! Dale con la punta, dale con el taco Ay, 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 qué rico chacatán Dale con la punta, dale con el taco Dale con la punta, dale con el taco Mishquilla, poquilla, mishquilla, poquilla Ay, 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 dale, 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 duro Ahí está, Carmencita viene el taco, mami Vamos, vamos, mamá, a ver a Zapatera se te dice Shanty A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver quién gana A ver quién gana se recibe una caja de chela Vamos, vamos, vamos Si o no jala, si o no puede Vamos ahora, vamos David No va a quedar mal, no va a quedar mal Esto sí, esto no, esto sí, esto no Básate corazón, ven y vete corazón, básate corazón A ver mamá, Davidcito, a ver papá, ¿cómo se baila? No sabes bailar No sabes bailar No sabes bailar A ver, vamos, mamá, vamos, vamos, vamos Ay, 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 eso, eso Dale con la punta, dale con el taco Dale con la punta, dale con el taco Chas, 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 chas Chas, 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 chas Ay, ay, ay Arriba las mujeres Abajo los hombres ¿Dónde está la animadora? A ver, Lucecita Vilcapoma, ¿dónde estás? No me borrachado Creo que te fuiste a dormir, Luce A ver, Luce Vilcapoma Por aquí, por aquí, está en AMI Luce Vilcapoma jamás se apaga Ante las adversidades, Luce siempre viene a dónde va Ay, ay, ay Dale, 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 papá, a ver A ver, papi De igual manera de visito, muchas gracias por esta oportunidad de brindarle una chonguina desde mi querido Chongos Bajo, de Patrón Santiago y de la Tierra de Canicruz ¿Dónde están ustedes, mami? ¿Dónde están ustedes, mami? Muchas gracias también, mami Por estar aquí Alegrame un poquito Y estamos aquí, pues, celebrando los bautizos de los pequeños De los dos tesoros que tienes, mami Mira, pero vamos a hacer trasturras Trasturras por los recién bautizados ¡Jijí! 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 Unamos para la orquesta ¡Jijí! ¡Jijí! ¡Ay, ay, ay! Palmas, chicos ¡Vamos! ¡Qué, papá! Gracias Gracias por estar aquí también, papi A ver, agüita para la orquesta, necesito, papá Luce la garganta ¡Qué linda, preciosa, corazón! Carmencita Virta Poma ¡Etraín Salvatía! ¿No pudiste? ¿No pudiste, Zaylaria, ves? ¿No lo has aprendido en Huancayo, papá? No, en Chile Ya se vuelve chileno, ya no es peruano